¿Estás grabando? Sí, sí ¡Ay, qué bárbaro! ¡Uy, qué miedo! Duque estás lejos Lejos, cuidado, le están para... ¡Compála, compála! Diego, una patirieta en la cara Hola, Lucas ¡Hola, Liz! No te caes, Lucas ¡Ay, qué lindo es este parque! ¡Mami! Cuidado Cuidado ¡Uh! Cuidado ¿Y a usted no le pudieron robar nada, Marielena? No, 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 porque yo salí corriendo ¿Y ustedes nunca la han asaltado? No, más bien... ¡Qué dicha! Más bien a mí, yo pensé, dije yo Los chavalos esos van a ir a dar la vuelta Y me van a venir a coger las bolsas Porque les va a dar cólera, que no me pudieron llevar nada ¡Qué dicha! Que no le pudieron quitar nada Pero no, no, no volvieron No volvieron, pero no la encontraron Sí, no... Sí, no... Uy, qué feo, ¿verdad? Sí ¿Y ella pudo llegar el otro día al trabajo? Ah, sí, 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 pero ella ahí... ¿Y después cómo hacían para venirse otra vez por ahí? ¿No le daba miedo? Ah, no, nunca jamás Nunca jamás volvimos a pasar por él No se lo dieron a un tonto, dice usted Guapo, Lucas Pero todo por buscar la luz ¿Veníamos más seguros? Ya 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 Y déjame la cara a la pinta